Los Ángeles Sonideros Iniciamos el cotorreo, dice... Venga suavecito Para mi house el pinche Tony Todos los reyes del éxito, dice... Suave Y este es un éxito más La visita de Sony es un gran amor Suave Para mi house el pinche Danny Records Ese Javi Dice... Venga Venga el sabor Dice... Ahí está para mi esposa la somiborita Escúchalo Jamás te olvidaré chiquitita Venga suave Dice... Dice... Sonido zombi Es... Otra cosa Y que se motive la banda sabroso Dice... Jamás te olvidaré chiquitita Que suene... Los Ángeles Dice... Veros... Jamás te olvidaré Escúchalo Báilalo Coza lo dice... Este es un éxito más ¡Ay mamacita! De Sony es su gran amor Lipsy Reyes allá en Santa Ana Para mi house el pinche Tony Y toda la organización reyes del éxito Los que sí marcan la diferencia Venga el sabor Dice... Chacharrumba ya nos acompaña Suave... Palfirmaciones Campos Esta triste soledad Pa' su lleno castañeda Mi carnal ya nos acompaña Echale sabrosito La vida se me ama Ya nos acompañan mis hijadotes Todos los románticos de la cummia Ya presente Mi amor se va Venga suavecito Que nos quisimos ya Ahí estamos el viejadote Ese Agostín Flores Junior Flores A quien tus besos y caricias le dará Dice... ¿Dónde estará? Todos los humiles Barrio Magatlan dice... Ya nos toca pa' ese pinche Jaibo Cholito Ese misterio Venga pa' el pinche Dumbo Ese Junior Fantasma puro Puro pero puro chumilote Si... Con sentimiento Que cosa Que cosa Ay wey wey Que mi vida Ya llegan todos mis hijadotes Los románticos de la cummia Angelito Flores Es otra cosa Hasta San Diego a la calle Sonido Zombie Es... Otra cosa Que nos acompañe a todos los pinches humiles Ese pinche Popeye Venga Pantejano Flaco Jaibo Y el pinche Junior A Aguayotlac A Aguayotlac Échale suavecito El Inigualable Está sin producción Para todos los traviesos El Coyequita la Bella Venga pa' ese pinche Simón Zapo Smiley Morro Como una sombra A ese pinche Zupi Fire Ese maleante Fantasma Kasper dice La 106 Son mi madrazo de corazón Como dice Suave El pedacito que me gusta Olvidaré Olvidaré Como un fantasma Dice sus padres humiles Cuba Libre La pa' San Francisco dice Te pellece Cholito Jaibo Junior Venga pa' el misterio Popeye Fantasma Guispe Sapo y el pinche Willy son mi madrazo El pedacito que me gusta Cuidaré Suave Que nos acompaña mi jada Esa Yasmí Tidones Son mis saludos Yo amaré Como dice Porque mi vida Yo te entregué Y un bonito número Y este es un éxito de publicidad Es Goody Records Y nos acompaña dice Alaka En inalcanzable cuando la presente Órale Sonido Zombie Es Otra cosa Ahí está para Lijada Yasmí dice Y el que representa Para mi carnal es Andrés Flores Alastacio El inigualable Tásico Lijadas Agustín Flores Bandera Allá en los años Padrinos y madridas de la cumbia Mi amo Sebas Yo no se acompaña mi carnal Yo viví Carlos Andrade Publicidad Publicidad es el vagabundo Llevo es El que arriba en califas Subipatazo ¿Cómo se llama? Bam Sentimiento Ahí está para Irene Aporto Para ese pinche carritos La chela es un vicio Las mujeres con Al misión dice El cerro azul está La mejor organización Venga para el grito de guerra Venga para todos los cholotes 13 Para el pinche yo que es flaquito loquito Ese caefán chino Chasparro y ese pinche rolle Eso es mi madrazo Para todos los chumiles Y ese va el número Y ese va Ay chiquititas Ahí nada más Nada más y caballito